¡Hola! ¿Qué tal sean todos ustedes? Bienvenidos a una edición más del Top 10 México. Esta pequeña sección aquí en el canal donde semana tras semana repasamos cuáles fueron las 10 películas que terminaron en el Top 10 en las primeras 10 posiciones de la taquilla mexicana. Así es, todas las semanas se estrenan películas, se repiten películas, se proyectan películas a lo largo y ancho de todos los cines de México. Pues bueno, en este show vemos cuáles fueron esas Top 10 películas estrenadas. Y pues bueno, como es costumbre comenzar, me gusta hablar no solo de las películas que se estrenaron este fin de semana, también me gusta montar la máquina del tiempo y viajar hace 10 años. ¿Cuáles fueron las movies, las películas que se estrenaron un 8 de abril pero del 2011? Realmente no hubo muchos estrenos y ahorita que mencione el primero de ellos sabrán por qué. En un lejano 8 de abril del 2011 se estrenó la película familiar o infantil o animada o como la quieran conocer llamada Rio de los creadores de Era de Hielo. Pues bueno, salió esta pequeña película con pericos o no sé que sean los demás animales que están alrededor de ese perico azul. Pero bueno, esta era como el gran estreno que usualmente pasa cuando hay estas películas que esperan, esperan que se roben toda la taquilla o que es en el centro de atención. Usualmente no se estrena mucha competencia alrededor de dicha película, así que la taquilla completa de aquel 8 de abril fue preparada o el terreno se preparó para que Rio arrasara seguramente. No tengo los números pero no dudaría que Rio hubiera sido el primer lugar de taquilla en aquellos tiempos. Y no más brevemente, otra mención, una extraña película que en apariencia es mexicana, sobre todo porque vemos que es protagonizada por Cassandra Shangerotti y José María de Tavira. Pero es más una coproducción, México, España, Alemania, Francia, un montón de países se unieron para hacer esta producción llamada El Baile de San Juan. Nunca la he visto, no sé si alguno de ustedes o alguien de ustedes allá afuera la ha visto. Pero pues bueno, para los fans de esta gran actriz o para los completistas de esta gran actriz mexicana Cassandra Shangerotti, pues ahí está la recomendación. El Baile de San Juan, que realmente es del 2010, pero se estrenaba en nuestras carteleras un 8 de abril del 2011. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de lo que a todo mundo le interesa. Basta de vivir en el pasado y viajemos al presente. Vamos a hablar de las 10 películas que estuvieron en el top este fin de semana. Hubo varios estrenos, hubo varios reestrenos, y ahorita voy a hablar de ellos, y unas que otras sorpresas en la lista. Pero bueno, el primero de ellos, en décimo lugar, un reestreno de Warner Bros. Pictures, que también están dominando bastante el top en estos momentos, o durante esta primera mitad del año, tanto Wonder Woman como Tom & Jerry y más adelante otras películas de Warner. Pues bueno, en décimo lugar, reestrenan El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, Lord of the Rings, Return of the King. Pues se reestrena en salas mexicanas y logra alcanzar la décima posición. Así que, pues bueno, si ustedes son fans de estos elfos y orcos y magos y hobbits, pues seguramente fueron a ver estas movies en la pantalla grande. En noveno lugar, otro estreno. Esta sí es una película del año pasado, o que técnicamente es un lanzamiento nuevo. Se trata de nada más y nada menos que Promising Young Woman con Karim Mulligan. Y que aquí le pusieron Hermosa Venganza, que creo que ese título en español, para empezar, se parece mucho a las de I Spit On Your Grave, Dulce Venganza. Pues bueno, esta es Hermosa Venganza. Y también le quita como mucho, mucho del peso de esta película. Hermosa Venganza la hace sonar como una seductiva o seductora película de acción. Creo que la película es más un comentario social antes que muchas otras cosas. Así que Hermosa Venganza o Promising Young Woman alcanza a craquear el noveno lugar. Otra película que ya se había estrenado hace dos semanas. En octavo lugar tenemos The Father, que desciende tres posiciones. Del quinto lugar cae hasta el ocho. Y pues en su segunda semana, esta movie de Sima Entertainment, El Padre o The Father, cae hasta el octavo lugar. En séptimo tenemos otro reestreno. Y también otra película relacionada a la saga del Señor de los Anillos o el Lord de las Argollas. Tenemos Fellowship of the Ring. Tenemos la primera parte de la trilogía. Curiosamente en séptimo tenemos la primera parte. En décimo tenemos la tercera. Y las dos torres no alcanzó ninguna posición. Eso indica que probablemente sea la película menos favorita de la gente allá afuera. Aunque en gusto personal creo que la segunda es la mejor. Pero bueno, eso es tema para otra ocasión. Esta película de Warner Bros. Pictures debuta o se estrena. Se reestrena en séptimo lugar. Técnicamente es un debut, pero no cuenta como un gran estreno. Estas películas salieron que hace casi 20 años. Un poquito más, un poquito menos. Así que pues bueno, tuvieron chance la gente de ver estos dos movies en pantalla grande. En sexto lugar, del cuarto hasta el sexto, cae The Marksman después de un mes. O El Protector, protagonizada por Liam Neeson y distribuida por Sima Entertainment. Pues bueno, esta película ya cae del cuarto hasta el sexto lugar. Quinto lugar, una sorpresa sobre todo porque se había aferrado durante un mes en la tercera posición. Finalmente lograron desplazar del tercero hasta el quinto. La película de terror mexicana juega conmigo de videocine. Repito, después de cinco semanas, un mes y una semana, al fin logran desplazarla del tercero hasta el quinto lugar. Y que me da gusto que de algún modo la película que la desplaza también es una película de terror. Y es una película muy muy buena. Juega conmigo no la he visto, pero la que está en tercer lugar ya la vi. Bastante recomendable. Así que me da gusto que, aunque la película mexicana esté cayendo, una película de horror buena la haya reemplazado. Y hablando de películas mexicanas, en cuarto lugar tenemos el segundo estreno mexicano que ha habido este 2021. La primera, como ya menciono, fue Juega conmigo. Se estrenó hace un mes y una semana. Pues bueno, la siguiente película mexicana que se estrena este 2021 se llama Después de Ti. También de videocine y logra debutar en cuarto lugar. Así que estaremos siguiendo con lupa también cómo se van moviendo, cómo van subiendo o bajando las películas mexicanas. En tercer lugar, como ya les mencionaba, se estrena la película de terror Relic o Herencia Maldita. Y no confundan esta Relic con The Relic de los noventas, del noventa y seis me parece, de Peter Hyams. No confundan esta Relic con aquella The Relic. Una movie bastante buena, bastante recomendable. Probablemente si ya vieron la movie que esté en primer lugar, esta sería la película segunda que les recomendaría. También Hermosa Venganza, Promising Young Woman sería mi tercera película recomendada. Cualquiera de, el número uno, esta película Relic o Promising Young Woman, cualquiera de estas tres movies serían mis recomendaciones de este fin de semana. En segundo, en la misma posición que tuvo la semana pasada, tenemos En Guerra con mi Abuelo o The War With Grandpa de Diamond Films. Repito, en su segunda semana se aferra al segundo lugar. Y como no es sorpresa para nadie, en primer lugar sigue estando la guerra de titanes de Warner Bros. Pictures, Godzilla vs. Kong. Por tercera semana consecutiva sigue estando en primer lugar y lo vemos difícil que llegue una movie a destronarla. Aunque, aunque es interesante, me atrevería a apostar con todos ustedes y asegurar que esta movie se va a mantener en primer lugar también la siguiente semana. Pero, pero, esta semana se estrena la nueva edición de Mortal Kombat o versión 2021. ¿Se acuerdan? Hubo un par de movies en los noventas. Claro, está basado en esta franquicia de videojuegos que también surgió en los noventas y que han salido múltiples ediciones a lo largo de los años. Toda esta mitología de Mortal Kombat, pues bueno, viene una nueva película, se estrena esta semana. Entonces, será curioso saber, no me atrevería a apostar todo mi reino, pero una fracción de él a que Godzilla vs. Kong va a estar en primer lugar también la próxima semana. Pero, está la posibilidad de que Mortal Kombat sea bastante popular también aquí en México y sea una película que logre destronar a Godzilla vs. Kong. O probablemente Mortal Kombat debute en segunda posición. Hagan sus apuestas ahí afuera. ¿Dónde creen que va a debutar Mortal Kombat? ¿En primero? ¿Desplazando a Godzilla vs. Kong? ¿O va apenas a alcanzar la segunda posición quedándose corta de destronar a esta guerra de titanes? Y curiosamente, estas dos películas son de batallas, ¿no? O de entes mitológicos peleando unos contra los otros. Así que, pues bueno, solo quería hacer ese pequeño paréntesis y igual de esa manera concluir este show. Gracias por haberme acompañado en una edición más del Top 10 México. Como saben, todos los martes tienen una cita aquí en el canal. Mucho gusto haber estado con ustedes y nos vemos para la próxima.